Que dice mi gente, venimos a un nuevo capítulo y en esta oportunidad les vengo a traer los guardianes de Cleveland como Team Build Si no me han hecho bien abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos Mis socios como siempre se los voy a dar por acá y mi gente en esta oportunidad me voy a enfrentar a uno de ustedes Así que si quieren participar simplemente en los comentarios pongan activo, diganme que equipo y necesito que me escriban en Instagram o Twitter Para comunicarnos luego con ustedes Vamos a mostrar rápido como ya saben la carpeta, el equipo, uniforme, guapa Esta es la carpeta del equipo de guardianes de Cleveland, un equipo sólido, realmente buenas cartas, buenas cartas Tenemos a Jim Tommy de Cleveland en esta oportunidad increíble, José Ramírez apunta a José Tenemos a Bob Feller en la mejor versión, no tengo a Corey Kluber pero vamos a estar pichando a Bob Feller También tenemos a Lindor que es un poco decepcionante pero igual esto es muy bueno Tienen el Spinox 3-3, a Grady Sizemore que estoy esperando más de Grady en la futura MLS show porque normalmente siempre decepciona Tenemos también a El Chamo, Andrés Jiménez y tenemos otras piecitas como clase Así fue como yo armé este equipo de Cleveland, Roberto Pérez, lastimosamente Carlos Santana Esta carta no tiene catcher si no fuera Carlos Santana Luego Josh Nader, El Chamo, Lindor, Jim Tommy, apunta a José, Grady y Oscar González En la banca tenemos a Steve Kwan, Frank Milreyes, George Valera y tenemos también a Nolan Jones Pichando va a estar Bob Feller, como esa no tenemos a Kluber pero tenemos a Bob Feller, tenemos a Tristan, Cliff Lee, Daniel y el Kuki Carrasco Y abajo tenemos un bullpen también con piecitas, Brad Hahn y Klaas, son dos buenas piezas Después tenemos a James Karishak y otros con un Topsa y también un rookie Joe Smith Y bueno, en esta oportunidad voy por los dos alternados actuales, que son el alternado de home y el de casa Uno con Guardians arriba y uno con Cleveland también Ya les mostré todo lo que había que mostrar, vamos a invitar a El Pana, vamos a jugar un partido Vamos a asilarla ¿Qué equipo traer a El Pana? ¿Trae un God Squad? No, 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 Team Bill de Houston y nosotros somos entonces Cleveland Ok, ok, vamos a darle pues, me gustó, El Pana trajo su Team Bill también Bien pues, me gusta Mira, vamos a ver qué tal nos va contra El Pana, Sebas, pues Empezando con el gran Bobby Feller Ok, es un flexito ahí, un poquito de lag pero ojalá se acomode la cosa Primera El chamo Uff, no le llegó Ok, buen zoom en el primer giro del partido El Yuli Yuin tirándole punch, grande ahí, el gran Bob Eso es, too late con la recta, el hit Raro, good, good Raro, good, good Jimmy Mmm, la fallé La fallé Bueno, un good, good raro de Andrés Unos fallos heavy Después de apunta José y Jim Tome Pero un primer inning Vamos a poco a poco Perfecto Estuve tirándole punch, bien ahí, Bob Estuve tirándole punch a My name is Jeff Uy, que el toker conecta El toker es complicado Que el toker es complicado Que lo tenga el séptimo debatible Yo lo tuviera más arriba Uff, hermano Aho, grosero Ahí estaba el 2-0 del Panacega Aho, muy, muy grosero Vamos a tener que mover las pilas porque Uff, está feo Francisco Good, good No, viejo, así no Ok, ambos Él termina y yo empiezo Con un Aho, groserísimo Pero Está bien, pues Panano va ganando 2-0 el milagro Es medio Uff, otro good, good Es medio metica, oíste Es medio meta Es medio meta Se sin que recuta una diferencia De 10 milas cada uno Ahí me gusta, pues Buen punch, Bobby Buen punch Un lanzamiento un Aho Para Astro Boy Ahí está Grady Segundo, pues, segundo Slayer de afuera adentro En 1-2 A Julie Uff, perfect Perfect Panadijo Pa' dónde va usted José con un misil Eso, pues, a un segunda A un segunda Apunta José Con un out Ahí, claro, pues Buen perfect Perfect Ok Wow Buen punch Bueno, y ustedes ya saben Nosotros estamos probando Nosotros estamos vacilando No hay necesidad de trajardeos Vamos a probar una carta nueva Buen punch, loco Pramber En 3 blancos, pues Nada que hacer contra Franber Ahí Ok Tengo un out Josh Naylor Sin problema Primer out 2-2 recta Adentro Tirándole punch Uff Otro grosero, loco Partido está Partido está siendo Protagonista del estadio Diría yo El chamo Put Put Se faul Wow Si la llegó Vamos El pana Jordan Puso el turbito, loco Turbito Bueno, tenemos Otro Primero hombre en base Pelotazo Para José Vale Doble plate Bueno, no doble plate Porque el tuve Un poquito lento Pero Buen sinker Ahí en la esquinita Abajo Otro pelotazo Pero viene otro zurdo Josh Naylor Eso es Hay que mandar Springer Springer tiene brazo Pero No, no Mal lanzamiento Mal lanzamiento Ahí está el zurdo Josh Naylor Responde con un perfect Perfect Doble A un sencillo Avanza segundo Por el lanzamiento Pero me sirve Vamos Carcito Arriba Eso Es Papá Carcito Loco 3-0 Esto si es un doble Esto si es un doble Casi no es doble 85 O sea Va a ser bastante lento Pero 3-0 Vámonos Recta Pegada Oscarcito Uy Bueno Sale muy alta Pero sale poncho Eso es Grande Daniel De nuevo La pesadilla Kyle Tucker Con un solo lanzamiento Como el Merit Primer turno Un lanzamiento En este Un lanzamiento Kyle Tucker El chamo Wow Bien ahí Jeremy Peña Con un G Bien Jeremy Peña Con un G Este Este no creo que haya sido Good good No se sintió good good Pero Buen swing Fue late Rambert asumo que va afuera Vamos a ver que trae El pana Sebas Pues Uy pelotazo Mike Drally Un lanzamiento No me gusta Loco No me gusta nada Y fuera la zona Todo menos home Todo menos home Yo había lanzado Pajón La segunda carrera Entró porque El juego no sirve Yo lancé Pajón Se vio en el meter Que lancé Pajón No me importaba Nada de lado Más importante Era Sin duda Que no estaba La carrera Ese fue Un grave error Que haya bloqueado La animación Obligatorio En lado En segunda O de tercera Segunda Bueno No me gustó eso Bueno Se acabó el quinto El pana metió dos Pero de verdad O sea Buenos y Buenos y Ojo No le quiero quitar Nada al Sebas Ni nada Obviamente El pana ya Se y he Yo llevo dos Las cosas mozones Seguramente él merecía Haber metido una carrera antes Pero La animación loqueó Y yo lancé Antes Pajón Entonces tenía que haber lanzado antes Y después Vemos que hacemos Roberto Con un semerendo Es una de las futuras estrellas Que sinceramente fue En mi opinión Palabra cierta Muy menospreciada El swing de George Valera Es súper bueno No sé por qué la gente No usó mucho esta carta Pero yo Y yo me incluyo Yo me di cuenta Que esta carta era buena Muy tarde En un evento súper random Pero buena es Apunta José No es honroncito Pero me sirve Eso es un doblete Eso es José Bien ahí Loco Bien Otro punch en check swing No pitcher El gran Cliff Lee Vamos a ir atrás de la mesa El meta Cliff Lee Están tirándole punch Eso es El gancho Del gran Cliff Lee Por el y con un no doubter Pues Partido nuevo 3-3 3-3 Francisco Eso es lo que digo De los good good Dentro contra afuera De la zona Es exactamente eso O sea Buen swing de Francisco Buen swing de Corelí Pero para mí Siempre Obligatoriamente Tiene que ser mucho mejor El de dentro de la zona Que el después de la zona Buen swing Viejo Hay que dejar Hay que dejar de ponernos En 1-2 O 2-2 Misil Cerca loco Un lanzamiento De un apachas McCormick A mí me cuadra A mí eso Me cuadra Eso es lo que digo Buen swing Del tuve Me encanta Que haya sido el tuve Pero yo siento Que eso No puede ser Mágica El mío Del indoor Repito Buen swing Pero ese swing Early Fuera la zona Tan lejos Bueno Sacamos una Por una mala Corría del Seba Buen ponche Ahora vamos perdiendo 4-3 Partido Se volteó La tortilla Eso tiene que ser Un run Obligatorio Es que no me importa Nada Eso es Eso es lo que digo Eso tiene que ser Siempre Y no siempre Pido un run Pero ese tipo De swines En la zona Tienen que ser Siempre mejor swing Que cualquier cosa Que sea fuera la zona Esa fue la que metí Un run Y la fallé Con esa clase De una vez Pues el mejor de todos Emanuel clase Wow Pero es que el pana El pana Sebastián Tiene el timing Heavy De todo lo que sea Fue la zona Buen hit De nuevo Buen hit No le quiero quitar mérito A su hit Pero Otro más Pues Otro más Buen ponche ahí Bien ponche Y clase Bien Eso es Buena Buena va ahí Buena va ahí Pero ahorita viene Kriptonita Señores Kriptonita Kartoker Eso es Sacamos otro lado De kartoker Bien Buen cuter afuera Ok Buen octavo Buen hit El pana de nuevo ¿Cuánto lleva? 12 12 Loco El pana batea Excelente curva La vi en todo momento En todo momento La vi en strike En todo momento Y esta va a ser Hit Pésimo hit Pésimo hit De nuevo Otra excelente curva Esa curva De Berlander Yo nunca hubiese pensado Que tuviera tanto Quiebre Pero la vaina Se quiebra Oye No pitcher Christian Javier Ok Ser recta Slider Curva Circle Change Sin outlier Pero igualito Quiebre Lindor Papá Esa es Exactamente Igual Pana Que la que estoy Tanto tiempo Diciendo que tiene Que ser más Que un hit Que un out Perdón Grande Frankie Bien Buena slider Ahí Eso es Eso es Jimmy Jim Tommy Jugadón No se confíen Del pana Marwin Es que yo Lo iba a cantar Justo Y lo estaba pensando Por lo que hice En la LVP Con él Ahí está Pues Marwin Gonzalo Lanzamiento Un hit Uy Pensé que había picado Si había picado Ahora doble play Bello Buena jugada Ahí el chamo Lindor Misil Misil Viejo Ganamos el partido Contra un oponente Muy complicado El Seba se la juega El Seba se la juega GG Brother GG Buen 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 Partido aquí Ganamos al final 6-4 Partidazo El pana metió 13 hits Contra 7 Nuestro Lindor Jugó el partido Por ese Bambinazo Y el mejor pitcher Que lo hizo Realmente ni idea Yo creo que Bueno hubo 10 ponches 10 ponches Nuestros Contra cuantos De él También ponchó Unos cuantos No no Sinceramente Fue un muy Muy buen partido Hermano Espero que te lo hayas disfrutado Otro team build Aquí no fuimos con victoria Pero muy fácil Nos podíamos haber Con una derrota Repito Muy fácil Espero que se lo hayan disfrutado Vamos a seguir Todavía faltan unos cuantos Seguramente El favorito De ustedes Viene próximamente Así que Siganlo pidiendo Que vendrá Mi gente Pero si lo estén disfrutando Porque yo me lo estoy vacilando Y más jugando Contra ustedes Así que hermano Nos vemos entonces mañana Cuídense Bye